Buenos días a todos, ¿cómo están? Ya hoy es lunes 21 de septiembre, así que feliz cumpleaños Lola. Ya le escribí por Facebook y el regalo la estará esperando cuando sea digna volver, que es creo que el 28 o 29, no sé. El caso es que vinimos a arreglar la camioneta por fin, como pueden ver mi mamá me sacó corriendo, o sea, les estaba filmando un video y mi mamá fue como, no, tenemos que salir ya, entonces ahí medio lo terminé y se puede notar, ¿no? Ok, esperemos que no. Y qué pena estar filmando con la cámara del celular, me apagó el pelo al maquillaje. Qué pena estar filmando con la cámara del celular, solamente que como salida fa no alcancé a coger la batería de la cámara, entonces, mala cosa, pero bueno, yo ahorita les filmo con la cámara. Les cuento que ya nos dieron. Chao, bebé. Chao, pobrecita. Que voy solita. Bueno, el caso es que ya nos dieron el carro, es literalmente exactamente la misma van, solo que tiene, es como negrita por dentro y afuera es gris, y creo que es más moderna, ¿cierto, mami? Sí, más nueva. Como más nueva, porque tiene DVD y la cosa. Entonces, sí, ya salimos, y ahorita les muestro cómo se ve por fuera, y vamos a ir a Target, ya que de verdad necesito ir a comprar mi desmaquillador, porque literalmente me estoy desmaquillando como con solo toallitas, y eso es terrible porque me queda la cara roja, se me irrita, es terrible. Entonces, necesito comprar, y ahorita estaba obsesionada con esas que son de agua micelar, ¿sabes qué es lo que se llama eso? ¿Mineral? No, no es mineral. No. Es agua micelaria, micelar, micelar, se dice en inglés, creo. Entonces, sí, esas son increíbles porque te quitan los ojos, te quitan toda la cara, es como literalmente te quita hasta la pestañina más a prueba de agua del mundo, y no es de esas aceitosas que he escuchado, que esas se pueden dejar como ciegan, entonces, se las recomiendo completamente. Estoy utilizando una que es de marca, creo que es Simple, y quiero una que es de L'Oreal. Voy a mirar a ver cuál de las dos me gusta más. Pero sí, entonces ahorita vamos a ir a Target, ¿cierto, mami? Y me imagino que se deben estar preguntando por qué el maquillaje es tan dramático, lo que pasa es que estoy haciendo un tutorial de otoño, ya que creo que es mañana o pasado mañana, es como el día oficial donde comienza el otoño. Así que estoy súper feliz, no se imaginan el clima tan increíble. La verdad, para una persona normal, esto sería pésimo clima, porque está haciendo frío, está nublado, pero para mí es perfecto. Así que estoy muy feliz de que ya comience otoño, entonces por eso los labios y los ojos. Yo nunca me maquillo así, o sea, como tan... Y normalmente cuando me hago estos ojos, me hago labios claritos, y cuando me hago labios oscuros, me hago ojos claritos. Pero no sé, quería cambiar un poquito las cosas porque ya soy toda aburrida con el maquillaje. Voy a empezar a atreverme más, eso espero. Pero sí, vamos a recoger una ropa de mi papá en la lavandería, y vamos a Target. Aquí les muestro el carro que nos dieron, es literalmente el mismo, es solo que gris. Nosotros queríamos que nos dieran uno diferente, como más chévere, pero no sirve el mismo. Ya que Target nos queda como un poquito lejos, vinimos a Ulta, y es la primera vez que vengo desde que llegué, así que estoy súper feliz, voy a comprar unas cositas. Parqueamos y vimos que hay un Noodles & Company, y mi mamá quiere almorzar, y yo también, tenemos como muchísima hambre, así que vamos a aprovechar y almorzar acá. Yo la verdad nunca he comido acá, así que vamos a probarlo. Y si no, hay un Mexican Grill al lado. Quiero que vean mi almuerzo, pedí el Kids Meal, porque en los otros platos se ven como enormes, miren la sopa de mi mamá. Entonces pedí este mac and cheese, que me parece que literalmente el tamaño está perfecto, con strawberries, fresas, y Rice Krispies, que es como mi poste favorito en el mundo. Y apple juice, que es jugo de manzana, y esto lo tomé muchísimo como, o sea, normalmente lo tomo como cuando estoy enferma y eso. Entonces estoy muy feliz. Ya me terminé mi almuerzo, y ahora me voy a comer el poste, que es la mejor parte. Y mi mamá sigue con su sopa. Acabamos de terminar de almorzar, y nos encantó, literalmente mi plato estaba delicioso, y la porción estaba perfecta, porque, no sé, hoy me estaba doliendo mucho el estómago, así que no quería comer mucho. Pero nos encantó, así que ya dijimos con mi mamá que este queda siendo nuestro restaurante, como cuando estemos las dos. Y sí, entonces vamos a ir a Ulta, a comprar esas cosas que necesito, y yo les muestro. Acabamos de salir de Ulta, entonces les voy a hacer un mini haul de lo que compré. Lo primero que compré fue este brush bath, es de la marca It Cosmetics, y es como para lavar tus brochas, y como que le quita las bacterias y eso, porque muchas veces eso causa que te salgan granitos. Entonces compré esto. También compré este otro spray, es de la marca Mario Badescu, y es como para cuidarte la cara. Se supone que tiene aloe vera, hierbas y agua de rosas. Y lo otro que compré fue esta crema, es de la marca La Roche Posay. ¿La conseguís de nuevo? La Roche, digáselo. La Roche. Y se llama Effaclar Matte. ¿Cómo se muestra? Creo que está en francés, no sé. Sí, obvio. El caso es que la crema te hace que tu cara te quede mate, porque pues muchas veces uno tiene, pues yo tengo ese problema, como que me he hecho crema hidratante, y me queda súper como brillante, y no me gusta. O sea, ¿es como una humectante? Es una, ajá, es una humectante para, como un humectante, exacto, un humectante diario, y te la deja mate. Pero no tiene protector solar, no. No. Pero igual, me deja la cara mate, que eso es súper importante, digamos, cuando no utiliza el maquillaje, no me gusta que me quede la cara toda brillante. Quiero que vean el cielo, todo está como súper nublado, está haciendo frío, igual que Bogotá. La verdad a mí me encanta, pero no me imagino cómo va a ser en invierno. Hola a todos, les cuento que ahorita estaba arreglando a mi mamá, me tocó maquillarle, peinarla, porque ahorita tienen como una ceremonia, bueno, ya se fueron para allá, entonces sí, tuve que hacer eso. Y qué pena, no les filmé. Yo quería mostrarles cómo quedó, quedó preciosa. Les hice exactamente el maquillaje que tengo hoy, y quedó súper linda. Entonces ahorita que lleguen, se las muestro. Y ahorita, no sé, íbamos a ir a karate, pero como ellos se fueron a su ceremonia, nos dijeron que no podíamos ir, porque no querían que cogiéramos bus tan tarde solas. Entonces, no sabemos qué hacer. Estamos tristes porque queríamos ir a karate, o sea, de verdad queríamos. Y por su culpa no podemos ir. Bueno, entonces no sé la verdad qué vayamos a hacer. Yo tengo que filmar la introducción y la despedida de este video, del tutorial de maquillaje. Entonces voy a filmarlo. Yo creo que ya me voy a poner a editar el vlog del domingo para subirlo hoy. Miren que intenté filmar ese video mil veces, pero no sé, el pelo se ve horrible. Siento que la culpa la tiene este mechón, que ya no tiene forma. Está súper largo. Así que me lo voy a cortar. Y esperemos que quede bien. Ojalá, o si no va a quedar como concapul de burro, como normalmente queda. Así que esperemos de oscurozado. Estas son las únicas tijeras que tenemos. Es que no se note que es súper improvisado. Yo sé que uno no debería cortarse el pelo con estas tijeras, pero... You gotta do what you gotta do. Bueno, les muestro a dónde vamos. Ya por lo menos me llega el mentón. Pero siento que... Quiero cortarlo más. Solo que normalmente cuando me pasa esto llega un punto en donde lo corto mucho y soy como... Entonces, no sé. Creo que ya corté bastante. Lo que estoy haciendo es coger las tijeras y cortarlo así. Entonces, solamente voy cortando como punticas y voy mirando como qué tal. Y de esa forma como que no me va a quedar como la línea fea, sino me va a quedar como... Pues creo que eso está bien. No sé, la verdad no. No sé mucho de cómo cortar el pelo, pero... Creo que va quedando bien. Entonces, voy a cortarlo un poquito más y yo creo que ya. Qué pena, no les estoy mostrando el proceso, pero es que complicado filmarme mientras me corto el cabello. Bueno, resultado final. Como pueden ver, ya está mucho más corto. Probablemente lo vean igual, pero no, se los juro, lo corté. Y ya por lo menos como que se va para allá y no me queda en la cara horrible. Entonces, sí, yo creo que ya es suficiente. Si sigo cortando, luego voy a quedar como... Literalmente con capul de burro. Así que no quiero eso. Ya me ha pasado suficientes veces. Ahora sí voy a intentar filmar lo que me falta del video. y esperemos que quede bien. Bueno, ya que filmé el video de hoy y edité el vlog del domingo que voy a subir hoy, vamos a ir a comer porque tengo que alimentar a mi hermanita que se durmió. Tani, levántate. Levántate. Hay que ir al colegio. Ay, mentira. Te engañé. No te engañé. No, no te engañé. Tani, yo nunca te cocino y te voy a cocinar. ¿No tienes hambre? Yo tengo mucha hambre. Dani. Dani, Dani. Dani, Dani. Dani, Dani. Wake up, my darling. Levántate, Dani. Levántate. What? Ay, me pegué. ¿Ya? ¿Estás despierta? Vamos a quedar sin costillas. Escúchate. Vamos a quedar sin costillas. Sí. Au. Vamos, que te voy a cocinar. Vamos, 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 vamos. Te voy a cocinar. Te voy a cocinar. Levántate. Ay, tú eres un animal muy insoportable. ¿Qué soy insoportable? ¿Qué me amas? ¿Qué? Me quité el labio de albino tinta y ahora tengo los labios. Futsats. Bueno, y si Dani me acompaña, voy a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos, a cocinar. Vamos, a cocinar. Ah, ah, ah. Oh, ole. Ah. Uh, uh, uh. Bueno. Voy a dejar la... Ah, no, no, no. Voy a dejar la cámara porque les quiero mostrar el perro en cheque. Me toca subir un video mientras cocino. Entonces, tú vas a ser mi asistente. Oh, Margot. Está oscuro. Vamos. Uy. No veo nada. Si nos vamos, deje. Uy, no, Dani. La nariz, la nariz. Dale tú primero. Tengo que ser sincera con ustedes. Nunca he asado carne. No es que sea muy buena en la cocina. O sea, yo soy de las personas que literalmente se les quema el agua. Entonces, esto va a ser interesante. Mi mamá me dijo que era como hacer un huevo. De verdad, yo soy pésima con la sangre ni con la de las personas. Me da algo. Ok, ahora voy a voltear la carne como una arepa. Me imagino que toca hacer eso. Pero mi mamá me dijo que había que sazonarla así que lo encontré. Este dice que es de carne así que vamos a utilizar este. Un pequeño adelanto. Aquí está la carne. La estoy re que te contrasando porque no sé. La probé y me estuvo cruda. Y sí, la corté en pedacitos. Le eché bacon. No me pregunten por qué. Y aquí están los macarrones que supuestamente es la responsabilidad de Daniela. Pero no, ella está allá haciendo ¿Qué haces? Entonces, sí. Aquí vamos. Y aquí tienen el resultado final. Como pueden ver los macas quedaron como aguados. La carne quedó como muy asada. Pero, ¿qué tal, Dani? ¿Está rico? Ay, eso me hace sentir mejor. Ya terminamos de comer así que nos vamos a ver la película Pitch Perfect 2. Hay que aprovechar que mis papás no han llegado porque si no luego mandan a Daniel a dormir y no me la quiero ver sola. Y sí, mi comida mandó a Daniel al baño. Esto no es una buena es una buena señal. Pero bueno. Entonces, vamos a vernos la película y ahorita les contamos qué tal. Me cayó. Cierra los ojos. Tenemos el mismo maquillaje. Y mi mamá se dañó el pelo. No, yo no fui. Fue el agua. Pero te veías beautiful, mami. Te sigues viendo beautiful. Tú eres beautiful. Vamos. Párate. 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 Vamos. Entra. Qué graciosa. Chao, bebé. Nos terminamos de ver la película y siendo completamente sincera no me gustó mucho. O sea, cantan increíbles o sea, hay que aceptarlo. Pero en sí la película no, no fue buena. Aunque me siento como la más criticona de películas, lo siento. Pero sí, entonces ya vamos a dormir. Entonces, buenas noches. Chao.